20 Minutos Pero desafortunadamente Los buenos Cometen errores ¿Qué sucede? ¿Por qué lloraste? Por nada ¿Qué es? Escribí algo para ti Déjame ver Ahora no Te la daré cuando te vayas ¿Me escribiste una carta? Yo compré 20 rosas para ti Y me regalaron una más Tenemos tres horas, Melek Ali ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Cómo qué? Me he llevado bien con Duro estos días Ahora estamos mucho mejor, gracias Osgur Es parte de la familia Él hace todo La escuela me notificó Por faltar tantos días Pero Tengo que decirte algo Importante Más importante que nada Melek Yo Te Te extraño Demasiado Hay algo más No pude entrar con las rosas Pero sí con los dibujos de Yagis ¿Yagis los hizo? ¿Yagis los hizo? No En realidad fui yo Son los planes de escape Ah, ven, acércate Ven, acércate Siéntate Traje salsa picante Vamos a comer También tengo algo para usted De Atenas ¿Contactaste a esos hombres? ¿Contactaste a esos hombres? Era de segunda mano No pudimos Hacerlo con ellos La compré de tercera mano Pero es mucho dinero Es un regalo para usted, señor Para que me perdone Se acabó todo, Femi La miniatura está aquí Mi hijo vive Pronto se recuperará Dejamos atrás los días malos Los días malos apenas comienzan Discúlpeme No pongas esos dientes en la mesa Tienes razón Es repugnante Causa pérdida Del apetito Y problemas ¿Entonces? Entonces Yo renuncio A mis deberes Hasta que todo esto Haya terminado ¿Qué estás diciendo? Que le he ocultado Algunas cosas Por su propio bien, señor Lo sé Es tu trabajo No No es solo Trabajo Lo que he hecho Por usted y Kerim He hecho todo eso Porque lo aprecio Usted es mi hermano Mi padre Y mi señor Por eso hice todo Pero sé que las cosas Que hemos ocultado Se revelarán Algún día Y Entonces Me sacrificaré Si es necesario ¿Te refieres Al día que Hirieron a Kerim? No Al día que Kerim despertó Deme su bendición, señor Tienes mi bendición Claro Entonces Iré a ocultar Nuestros pecados Perdóneme, señor ¿Pero qué has hecho? No es lo que he hecho Es lo que voy a hacer Bien Repasemos el plan Deprisa La llave Hay un gabinete Dentro de la camioneta De traslado La llave del gabinete Está dentro de la camioneta Tú la conseguirás Y me la harás llegar De alguna forma Las provisiones De los guardias Estarán ahí Yo las prepararé Con algo especial ¿Y qué es esto? Significa que esperarás General, por favor Deténgase Me siento muy mal Ahora viene la parte difícil Tomaremos el control De la camioneta Pero aún habrá Un guardia En la parte trasera ¿Yo haré eso? Sí, Melek ¿Y después? ¿Y después? Después Volveremos a estar así De nuevo Ya lo verás Lo juro Todo va a estar bien Seremos otra vez familia No lo seremos No podemos Sí podremos Olvidaremos todo, Melek Créelo No podemos No puedo No puedo ¿Pero qué es esto? Ali y Umut No podemos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora todos están despedidos. Usted nos sacó de las calles, coronel. Gracias. Nos dio hogar y dinero. Y sin pedir nada a cambio. Ahora quiero algo. Necesito amigos. La mansión Zahir Bey abrirá otra vez. Los objetivos. Melek Alaskar será asesinada por el prisionero llamado Kabah en dos días durante la transferencia. Después ustedes harán la limpieza. Kabah está incluido en esa limpieza. Muy bien. El esposo de la mujer sabe demasiado, pero sospecharían si desaparece. Él vivirá, pero tenemos que callarlo. ¿Y cómo? El hombre tiene dos hijos. Si atrapamos a uno, callará para salvar al otro. Yunus. Tú no estás dentro. Pero yo no tengo miedo. ¡Yunus! Te dije que no estás dentro. El niño es diabético. Basta con una inyección. Para acabarlo. Me encargaré. Besut Bilaloglu. Nos encargaremos de él hoy mismo. Hay una cosa que realmente le importa. La atraparemos hoy mismo. Yo me encargo, coronel. ¿Vale la pena esa mujer? ¿Y ese hombre? ¿Valió la pena también? ¿Qué? ¿Quién te dijo? Arriba. En el estacionamiento. A las seis de la tarde. Duru estudia en la cocina. Yajis está con ella. Ellos me esperan. Para que les prepare algo de comer. No hagas esto. Llego a casa de la escuela. Me siento triste porque llegarás tarde. Te llamo a las seis de la tarde. Todos los viernes. Ali, no lo hagas. Te digo todo lo que hice durante el día. Y tú también me lo dices. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. Llego a casa hablando por teléfono. Claro que los niños escuchan el auto y me dan la bienvenida. Me abrazan. Yajis tiene hambre. Duru está aburrida. Me abrazan. Les digo que se detengan porque estoy hablando contigo. Espere, niños, que estoy hablando con su mamá. Dile que no llegue tarde. Le giramos la ropa juntas. Lo prometió. ¿Escuchaste? Quiero hablar con mamá. Háblate con ella. Vamos, vamos. ¿Mamá? Ya es muy tarde. Me pondré la playera de manga corta. Yo también quiero hablar con mamá. Espera, Yajis. Duru, Yajis. Su mamá está trabajando. No la molesten. ¿Quién habla? ¿Mamá? Cariña. ¿Estás en la tienda? Ajá. Papá no trajo chocolates. Eso no es cierto. Es una gran mentira, Melek. Hijo, dame el teléfono. Ven aquí. ¿De verdad estabas ahí? Ya vas, Tali. ¿Estabas ahí? ¡Sí estaba! Yajis, ¿le darías el teléfono a tu papá? ¡No, no, no! Escucha, si lo haces, te llevaré chocolates. Anda, dámelo. Hola, Melek, mi amor. Llegaré a casa como en una hora. Está bien, no te apresures. Yo cuido a los niños, no te preocupes. Yo los voy a bañar, ya los verás cuando llegues, mi amor. Está bien. Melek, te amo, mi vida. Yo también te amo, Ali. Tienes razón. Esto nunca volverá a ser como antes. Te estás vengando de mí. Quería hacer lo mismo. Quería hacerte daño. Lo has hecho. Me hiciste mucho daño. ¿En serio, Melek? Desearía que el amor fuera justo, pero no lo es. Te equivocas. ¿De verdad? ¿Entonces qué es esa voz dentro de mí? Tú hiciste cosas peores, Melek. Pero yo me sentí más culpable. Completamente sucio. ¿Por qué me siento arrepentido? Me mataste. Y aún así, quiero disculparme contigo y no entiendo por qué. Sí, es cierto, estuve con Umut ayer. Estaba muy molesto contigo, pero no por él. ¿Por qué? Porque vi el brillo en sus ojos. Miraba de la misma forma que yo. Ali. Sé lo que es encontrar a un hombre como yo. Cuando... Alguien te ama tanto, no necesitas amarlo de la misma forma. No es así. Así es. No fue así. Yo... creí que nuestro amor era mutuo. Pero solo yo te amo. Te juro que no. ¿No? Demuéstramelo. Dímelo todo. ¿Qué hiciste? ¿Lo amaste tanto? No. ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué hiciste algo así? Dime, ¿qué escondes? Dime por qué. Discúlpate, entonces. Hoy no, pero te perdonaré. me conozco a mí mismo. Algún día te perdonaré. No olvidaré, pero te perdonaré. Te volveré a amar. ¿Y tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que diga? Me disculpo con todo mi corazón. Dime la verdad. ¿Me puedes perdonar, Melek? Yo no soy como tú, Ali. ¿Qué? Lo sé. No te preocupes. El plan funcionará. Tal vez tú me liberes. Si yo te libero a ti. No te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Ozan? ¿Qué pasó? Pensé que estabas muriendo. Lo estoy. Querías decirme algo. ¿Qué era? ¿Qué pasa? ¿Pero qué es esto? ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué pasa? Umbud, hice algo terrible. ¿Fue eso? No, otra cosa. Se trata de Melek. Está bien. Dime. De Melek, de Ali, de ti, de mí. ¿Qué fue lo que hiciste? Ozan, somos confidentes. Dime. Le escribí una carta a Melek. Y decía que tú y Ali... ¿Qué? No solo se la escribí, también se la mandé. ¿Qué hiciste? Cálmate, por favor. Siéntate. ¿Pero qué fue lo que hiciste? Era un secreto. Lo sabes. ¿Acaso no tienes principios, Ozan? ¿Principios? ¿Me lo dices a mí? Te acostaste con un hombre casado, Umut. ¿Y tú estás enamorado de su esposa? No es lo mismo. Yo no he hecho nada con Melek, ¿eh? Lo habrías hecho si no estuviera en prisión. No te interesa a nadie más. Solo te interesa a Melek. ¡Tonterías! ¡Las cosas no son así! ¿Piensas que soy tonta, Ozan? Si Melek te rechazara, no verías a nadie más, ¿verdad? Yo estoy detrás de mi amor y ese es Ali. Soy mucho más confiable que tú. Y tú arruinaste su matrimonio para proteger tu amor, ¿verdad? Tú fuiste el que arruinó su matrimonio, Ozan. Pensaste que así obtendrías a Melek. Eso no fue así, Umut. Le escribí una carta diciéndole la verdad de que le engaña contigo. ¿Piensas que tienes más principios que yo, Ozan? Pero harías cualquier cosa por Melek. ¿Y tú por Ali? Tú harías lo que fuera por Ali, ¿no es cierto? Adelante, vamos. Tranquilo, señor. Sí, lo siento. Yo lo hago. Qué bien. Creo que ya se durmió. Lo hicimos dormir. Ya aprenderás, mamá primeriza. Ella no dice nada. ¿Qué será lo que habrá pasado? Ya sabes, Elija. Fue una reunión privada. Privada. ¿Qué es lo que quieres saber, entrometida? Pero qué niña. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Qué haces ahí dentro, escondida, Melek? Shh, bebé. Escucha, si no van a lograr que duerma. Si lo presionan, será peor. Engañando. No puedes engañar a nadie. Shh, bebé. ¡Imposible! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo podré perdonarlo? ¿De quién hablas? ¿Eli? ¿Hizo algo? ¿Hoy lo hizo? ¿Antes de venir? Dímelo. Melek. ¿Acaso es algo que no tiene remedio? ¿Qué? Ya entiendo. ¿Hay... ¿Otra mujer? ¿Estuvo con otra mujer? Cometí un error, Melek. Tranquila. Los hombres hacen eso en ocasiones. ¿Se trata de Ali? Él es perfecto. Él nunca comete errores. Pues ahora lo hizo. Y seguramente está arrepentido. ¡No lo está! Lo hizo porque no puede perdonarme y no me perdonará nunca. Se engaña a sí mismo. Pensó que no olvidaría lo que yo hice si... si... se acostaba con otra mujer. ¿Por qué debería perdonarte? ¿Qué hiciste, Melek? Yo no dije eso. Sí lo hiciste. Melek. Lo dijiste. Melek. ¿Qué sucede? ¿Qué fue lo que hiciste? ¡No lo puedo decir! ¡No puedo! ¡Nunca se lo voy a decir a nadie más! Melek. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos dices? ¿Por qué hago lo mismo que ustedes? Trato de hacer dormir a la gente. Pero si despiertan... tendremos problemas. Ese señor y sus hombres... no descansarán hasta descubrir las cosas que digo. y no puedo decirlas. Porque si lo hago... entonces tendremos muchos problemas. Y si hablo... ¡nos enterrarán vivas aquí! Entonces no tendremos... ni un esposo que me perdone. ¡Nunca se lo voy a decir! Buenos días, querido. No podía creerlo. Siempre hay una esperanza. Dijeron que no recuerdas a nadie. Pensé que me recordarías. Soy tu esposa, querido. Pensé que te haría recordar. Por favor, papá. Por favor. Tenemos tantos recuerdos... de nuestra vida. Detalles que son... especiales. Muchos de ellos son en nuestra casa. Pensé que recordarías alguno. Por ejemplo... no pudiste olvidar... cuántas veces me engañaste. pero si no las recuerdas... yo te ayudaré con la memoria. Las diré una por una. A todas. A tu padre. A la televisión. ¿No recuerdas nada, de verdad? ¿Mmm? Del día que te apuñalaron. ¿No lo recuerdas, amor? ¿Tai-Fur? ¿Tai-Fur? Aún es muy pronto. Papá no nos recuerda. Tenemos que ser pacientes. No canses a tu padre, ¿quieres? Te espero abajo. Te. Te. Te Horo. Te? Papá, mira lo que tengo aquí. Les voy a decir que te la pongan. Somos campeones otra vez. ¿Lo recuerdas? ¿Te acuerdas? Tú las compraste cuando fuimos al partido. El juego de Fenerbahce. La noche del... décimo séptimo campeonato. Ni un gol en la primera mitad. Yo quería comer un hot dog. Tú morías por ver el triunfo. Y yo decía que quería comer, papá. ¿Lo recuerdas? Me dijiste que sí. Pero que esperara. Estabas a punto de traer el hot dog. Y todos se levantaron y gritaron ¡Gol! Y fue el único gol del partido. Fuimos campeones. Y no pudiste ver el gol. Después fuiste por el hot dog. ¡Gol! Nonda. ¿Sí? ¿Nonda? Sí, ese era el nuevo jugador, papá. ¡Doctor! Perdería en honor a mi hijo. Oh, mil goles. Papá, ¿lo recuerdas? Ese es nuestro secreto. Tenemos que entrar a esa camioneta de alguna forma, maestro. Debemos conseguir las llaves. Sí. Esperaremos frente al palacio. Ya encontraremos la forma de entrar. Bien, vamos. Ahora. Vamos, maestro. Papá. Te espero en el auto. Ali, te necesito tanto. Te felicito, Umut. Triunfaste al arruinar un matrimonio con dos hijos. ¡Bravo! ¿De qué estás hablando, Ali? ¿Fui solo yo? ¿Fui solo yo quien lo arruinó? Sí, solo tú. Escribiste una carta. ¡Y se la enviaste a mi esposa! ¿Yo? Sí, tú fuiste. Tú arruinaste mi familia. Entonces, ¿crees que yo te engañé? No te hagas la tonta, Umut. No hagas más daño. ¡Ya basta! Me sorprende cómo es que pude haber sentido algo por una mujer como tú siquiera por un segundo. Ali. ¡Basta! No te hagas la tonta, Umut. ¡No te hagas la tonta, Umut! ¡No te hagas la tonta, Umut! ¡Hasta! No te hagas la tonta, Umut. No te hagas la tonta, Umut. ¡No te hagas la tonta, Umut! ¡Durú! ¡Espera! ¡Durú! 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 ¿No me vas a escuchar? Vete. No quiero escucharte. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Me castigarás haciendo que me pare en un solo pie? Está bien, lo voy a hacer. ¿Te parece? No, hazlo junto al bote de basura. Está bien. De espaldas, niño rico. Ni siquiera sabes cómo hacerlo. Me voy a quedar así hasta que me perdones. Me sentiré avergonzado. Todos los maestros y los directores vendrán y me preguntarán por qué lo hago. Les diré que no dejaré el salón hasta que Durú me haga caso. Ven conmigo, tonto. ¿Qué pasa? Sí que eres muy difícil, ¿verdad? ¿No soy alguien traicionera, poco confiable y habladora, Taifur? ¿Por qué me lastimas de esa forma? Sí, está bien. El último mensaje fue un poco cruel. Lo siento. Solo confío en ti. Pero fue demasiado que se lo hayas contado a tu papá. Era nuestro secreto. Eso no es todo, Taifur. El saber que tu papá está saliendo del coma no solo te interesa a ti, también... También te interesa a ti, lo sé. ¿Está bien? Está bien. Discúlpate y vete. No. Hay otra cosa. Vine a decírtelo. Eso quiere decir que todavía confío en ti. ¿Qué? ¿Es sobre tu papá? Él recuerda. Se acuerda de mí. Pero nadie lo sabe. En realidad, él recuerda todo. Me dijo que es nuestro secreto. Entonces le podemos preguntar, Taifur. ¿Qué? ¿Quién lo apuñaló? Podríamos probar que no fue mi mamá. ¿Y si dice que fue ella? Te perdonaré solo con una condición, Taifur. Y esa es. ¿Entendido? ¿De qué hablaste con mi hija? Olvídalo, no te va a gustar. Pensó que no la había visto cuando salió. No se veía bien. Ya está aquí. ¿Umud? No se veía bien. No se veía bien. No se veía bien. Levántate, gordo ¿Qué estás haciendo aquí tirado como un muerto? ¿Qué pasa? ¿Pero dónde estamos? Oye ¿Eres tú, Umut? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Terminé tarde No pude ir a casa ayer y dormí aquí ¿Tú qué haces a esta hora? Contaré las botellas Vete ya ¿Estás segura? Ay, no, mejor duerme aquí, por favor Vete ya Está bien, como quieras Haz lo que tengas que hacer Entonces Bebamos por los padres Y por los amantes Por los que nos han decepcionado Vamos a beber Que se pudran todos Todos Nos vemos más tarde, Hassan Cuídate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo que entrar a la camioneta y abrir el compartimiento Ali No ¿No? ¿Por qué no? Aún no digo nada No quiero hablar de Umut Ali, ella hace todo por amor Cierto Está arruinando a mi familia por amor, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar de la hija del gato? Oye, mira lo que hizo Melek Tu familia ya está arruinada No nombres a Melek ¿Por qué te molestas? ¿Soy yo quien coquetea con otras mujeres? ¿Qué estás diciendo? Te voy a matar aquí mismo Primero Convence a tu esposa ¡Imbécil! ¡Ella es mi esposa! ¡Y ella es mi hija! ¡La amo! ¡Y no dejaré que la lastimes! ¡Tú ya lo hiciste! ¡La dejaste sola y te fuiste! ¡Cállate o te mataré! ¡La arruinaste! ¡Tú la hiciste de esa forma! ¡Es tu culpa! ¿Qué hay de malo en ella, ¿eh? Ya no confía en nadie Tu hija desecha al hombre que ama en un minuto No cree que nadie la pueda amar El único hombre al que ama es su padre, pero él no la ama Yo la amo La amo más que a mi vida La amo intensamente ¿De verdad? Un hombre lastimó mucho a tu hija hace un tiempo Ella estaba sola, no tenía dónde ir ¿Dónde estabas tú entonces? Yo solamente estaba... Escúchame Mi esposa me engañó Y eso me duele mucho Y sigo luchando por ella ¿Y tú qué haces? Mi esposa me engañó Jesucrido por si fuera